Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa Buenos días, estudiantes de primero y segundo de secundaria. ¡Bienvenidos! Les saluda su profesora Isela. Me siento contenta de acompañarlos por este medio en un programa donde nos vamos a mirar a nosotros mismos y reflexionar sobre nuestros avances en esta experiencia. Como siempre, me complace saludar a Pedro y Fátima, quienes nos acompañarán. ¡Buen día, profesora y amigos! Reciban un saludo a la distancia. Estoy muy contento de compartir este programa con ustedes. ¡Hola, amigas y amigos! Yo soy Fátima. Es una alegría estar nuevamente con ustedes en este gran programa. Como ya saben, antes de iniciar el programa, es necesario recordar las recomendaciones para cuidar nuestra salud. Pedro, por favor, ¿nos indicas cuáles son las medidas de bioseguridad que venimos practicando? ¡Claro que sí, profesora! Al toser o estornudar, cóbrete la boca y nariz con un pañuelo desechable o con tu antebrazo. No te toques los ojos, nariz o boca si no te has lavado las manos primero. Mantén siempre dos metros de distancia en promedio. Gracias, Pedro. También tengamos en cuenta por nuestro bienestar físico y emocional, seguir una rutina diaria de ejercicios. En familia, dialogar y realizar juegos que nos permitan estar tranquilos o relajados. Sí, profesora. Asimismo, no olvidemos estar acompañados de un familiar, quien será nuestro apoyo en el desarrollo de las actividades. Muy bien. Gracias, Pedro y Fátima, por sus valiosas recomendaciones. Recuerden tener a la mano los productos elaborados en los programas anteriores, el cronograma de organización de sus actividades y el producto final que elaboraron en el programa anterior. Ahora sí, manos a la obra. No pierdas tu entusiasmo, voluntad y perseverancia, porque son tus mejores herramientas para aprender. Empecemos dándonos un fuerte aplauso. Profesor Isela, ¿de qué trata el programa de hoy? Hoy nuestro programa tiene por título... Reflexionamos sobre los aprendizajes logrados en esta experiencia vivida. ¿Y cuál será el propósito? Nuestro propósito es revisar y explicar las propuestas de acciones realizadas en la elaboración del díptico para promover el emprendimiento en la familia a través del uso sostenible de los recursos, considerando el reto, el propósito, el producto y aclarando dudas a partir de la autoevaluación. Para lograrlo, elaboraremos un registro de la reflexión de su autoevaluación. Para ello, debemos tener en cuenta los siguientes criterios. Identificar el reto, el propósito y producto de la experiencia. Reflexionar sobre las actividades que te permitieron elaborar la propuesta de acciones en un díptico, así como el considerar los elementos del díptico para poder transmitir el mensaje a las familias sobre el emprendimiento. Reconocer los elementos, características y mensaje del díptico sobre el emprendimiento familiar y el uso sostenible de los recursos. Reconocer las dudas y expresar qué te ayudó a aclararlas. Reflexionar la forma en que estás aprendiendo. Reflexionar sobre lo que debes hacer para seguir aprendiendo. Profesora, tengo una duda. ¿Qué actividad realizaremos para reflexionar sobre nuestro aprendizaje logrado en esta segunda experiencia de aprendizaje? Gracias, Fátima, por preguntar. Tengamos en cuenta que realizaremos lo siguiente. Primero, harán uso de su portafolio con los trabajos realizados y sobre cómo elaboraron el díptico para promover el emprendimiento a través del uso sostenible de los recursos. Asimismo, dialogarán con un familiar respecto de cómo lo hicieron, planificaron y organizaron las ideas sobre la propuesta de acciones en relación a la elaboración del díptico, ayudado de las siguientes preguntas. ¿Cómo lo planifiqué? ¿Qué escribí? ¿Cómo revisé y mejoré el díptico? Así como los elementos, características y mensaje al emprendimiento de la familia. Luego, en interacción con el familiar que les acompaña y recordando el reto y propósito de la experiencia, reflexionarán sobre sus saberes antes y después de la experiencia, las dudas y el aprendizaje logrado relacionado al producto y la propuesta de acciones para promover el emprendimiento familiar. Finalmente, elaborarán un registro de la reflexión de su autoevaluación. Profesor Isela, me preocupa algo. De acuerdo a lo que nos ha dicho, entonces, ¿debo recordar todo lo trabajado en los programas anteriores? Pedro, no te preocupes. Vamos con calma y entusiasmo. Acá lo importante es recordar aquellos aspectos que tienen relación con tu producto elaborado y la pregunta retadora. ¿Recuerdan ese producto y la pregunta retadora? Sí, el producto que hemos elaborado y culminado en el programa anterior es sobre nuestra propuesta de acciones para promover el emprendimiento en la familia considerando el uso sostenible de los recursos, pero lo hicimos en un díptico. Así es, Fátima. Ese fue nuestro producto. Les voy a comentar un caso. Se trata de nuestro amigo Jesús, quien estudia en Requena y cursa el primero de secundaria. Sus hermanos que estudian en primaria le piden que les revise sus productos. Jesús se da cuenta de que para ver sus productos debe revisar con ellos los apuntes claves de sus portafolios, ponerle atención a cómo han planificado y organizado sus ideas en sus productos, qué escribieron, con qué propósito escribieron, quiénes serían sus lectores, cómo han ido revisando y mejorando sus productos, así como les pide que recuerden juntos el reto y propósito de la experiencia sobre las dudas que tienen y lo que consideran que han aprendido. Jesús se ha dado cuenta de que para ayudar a sus hermanos debe tener en cuenta algunas estrategias que le den más confianza y seguridad en sí mismo. Para ello debe organizar su tiempo y ver qué recursos van a utilizar en este proceso. Luego de haber escuchado atentamente el caso, ¿consideran que podríamos reflexionar como Jesús a partir de nuestra propia experiencia? Claro que sí, profesora. Entonces revisaremos primero nuestro producto y tendremos en cuenta varios aspectos para saber cómo nos fue. Así es, Pedro. Revisaremos el producto que elaboraron en esta experiencia de aprendizaje y reflexionarán sobre los logros, desafíos en el desarrollo, dificultades que han superado y el propio producto teniendo en cuenta los criterios de valoración. Para ello, todos deben tener a la mano su díptico que contiene la propuesta de acciones para promover el emprendimiento en la familia considerando el uso sostenible de los recursos. ¿Listos, estudiantes? ¿Tienen a la mano el díptico que elaboraron? Sí, profesora. Y allí están plasmadas mis propuestas de acciones. Bien, Pedro. Algo muy importante. Recordemos los criterios de valoración que hemos considerado para elaborar nuestra propuesta de acciones plasmada en nuestro díptico. Identifica una situación o recurso potencial de tu realidad del que podrías generar emprendimiento. Señala los recursos con los que se cuentan y aquellos que necesitarías para desarrollar el emprendimiento. Indica las actividades que deberías realizar para desarrollar el emprendimiento. Justifica los beneficios que podría generar a la familia y comunidad. Así es, profesora. Recuerdo que desde el primer programa nos comunicaron los criterios que debemos tener en cuenta al elaborar el producto. Conocer los criterios nos ayuda para saber qué se espera del producto. Profesora, eso nos ayuda para saber cómo está nuestro producto. Por lo tanto, nos damos cuenta qué hicimos bien y qué nos falta aún por seguir mejorando. ¿Verdad, profesora? Así es, Pedro. Profesora, una pregunta. ¿Podemos ir registrando sobre una actividad exitosa o alguna dificultad que hayamos tenido para elaborar nuestro díptico? Por supuesto que sí, Fátima. Les pregunto, estudiantes de primer y segundo grado de secundaria, ¿qué actividades que ustedes consideran exitosas les fueron de mucha utilidad para elaborar su propuesta de acciones plasmadas en un díptico? Varias actividades, profesora. Me ayudó mucho el análisis de los textos que hicimos. Por ejemplo, en comunicación, reflexionamos sobre el tema del desempleo y el emprendimiento. Entonces, cuando elaboré mi propuesta de acciones, tuve en cuenta ese análisis y la relacioné con las oportunidades que identifico en mi entorno, así como con casos de algunos vecinos que están saliendo adelante. Eso forma parte de tu reflexión, Fátima. Ir descubriendo qué nos ayudó a lograr la meta o qué estrategia hicimos uso para lograrlo. Profesora, tengo una duda. Nosotros ya sabemos qué producto hemos elaborado. Usted nos ha recordado los criterios de valoración de la propuesta de acciones plasmada en un díptico. Pero entonces, ¿qué significa que reflexione sobre lo que he hecho? No solo en mi producto, sino en toda la experiencia. ¿Cómo hago para saber si he ido por buen camino en estos programas? Fátima, muy buena pregunta. Seguramente nuestros amigos de primero y segundo también tienen las mismas dudas. Para ello, les invito a prestar atención y responder estas preguntas orientadoras que les ayudarán a encontrar la respuesta a las dudas que tienen. ¿Cuál fue el reto y producto de la experiencia? ¿Qué sabías antes del emprendimiento y del uso sostenible de los recursos? ¿Cómo planificaste para elaborar el díptico referido a promover el emprendimiento familiar? ¿Cómo revisaste y mejoraste el díptico? ¿Qué dudas tuviste y cómo lograste aclararlas? ¿Qué has aprendido sobre cómo promover el emprendimiento familiar? ¿Cómo crees que debes seguir aprendiendo? Profesora, gracias. Tenía razón. Estas preguntas me ayudan mucho para ir dándome cuenta de cuánto y cómo he aprendido en esta experiencia. Profesora, ¿podemos tener en cuenta los logros y dificultades que tuvimos para elaborar el díptico? ¿A partir de los insumos que elaboramos en los programas? ¡Claro que sí, Pedro! Estos insumos que acabas de mencionar sirven para reflexionar sobre los logros y dificultades en el desarrollo de tu experiencia de aprendizaje y que también te han ayudado para elaborar el díptico. Les sugiero que dialoguen con el familiar que les acompaña acerca de las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron tus logros en el díptico que elaboraste? ¿Seguiste los pasos de alguna estrategia? ¿De qué manera has cumplido con las acciones que planificaste para la elaboración del díptico? ¿Cuáles fueron las dificultades en la elaboración del díptico? ¿Has identificado alguna acción que no volverías a repetir? ¡Qué interesante, profesora! Ahora entiendo que esto es como ir mirándonos a nosotros mismos en un espejo y que eso nos ayuda a recordar y reflexionar de cómo hemos elaborado el díptico para promover el emprendimiento a través del uso sostenible de los recursos. Además de recordar las actividades realizadas e ir revisando los logros y dificultades que hemos superado en el proceso vivido. Así es, Fátima. Estos insumos que acabas de mencionar ayudan a tu proceso reflexivo. Tengan en cuenta no perder de vista siempre el producto que elaboraron, sus criterios de evaluación, el cronograma de organización de tus actividades. ¿Han ido cumpliendo sus actividades de acuerdo a un tiempo organizado? Y algo muy importante es que ustedes mismos vayan monitoreando sus avances, sus dificultades y sus logros. Profesora, una vez que hemos reconocido y reflexionado sobre cómo elaboramos el díptico para promover el emprendimiento a través del uso sostenible de los recursos, ¿qué sigue? Buena pregunta, Fátima. Ahora, en diálogo con el familiar que te acompaña, recordaremos el reto y propósito de toda la experiencia de aprendizaje que ha durado estas tres últimas semanas. A ver, recordemos juntos. ¿Cuál fue el reto que daba respuesta a la situación significativa de nuestra experiencia de aprendizaje? Ya sé, profesora. Sí recuerdo. Además, lo tengo anotado en mi portafolio. ¿Cómo podemos promover el emprendimiento haciendo uso sostenible de los recursos que contribuya al bienestar de la familia? ¡Genial que hayas anotado el reto en tu portafolio! Ahora, empecemos a recordar los procesos vividos en las actividades y los desafíos que han enfrentado en cada programa para responder a la pregunta retadora de la situación significativa. Recuerdo que después de conocer la situación, nos dieron indicaciones sobre el producto de la experiencia y los criterios de valoración para diseñar el díptico. ¡Muy bien, Fátima y Pedro! Ahora es su turno, amigos de primero y segundo. ¡Vamos todos! ¡Recordando! Ahora, revisemos cuál fue el propósito de la experiencia de aprendizaje número 2. Aquí lo tengo anotado, profesora. El propósito fue proponer acciones que fomenten el emprendimiento en la familia, haciendo uso sostenible de los recursos a partir de la reflexión sobre los escasos recursos económicos, el análisis de un presupuesto familiar, los argumentos sobre las implicancias del desarrollo científico y tecnológico en el emprendimiento, para escribir una propuesta de acciones adecuada al público al cual se dirige. ¡Muy bien, Fátima y Pedro! Según las anotaciones que hicieron, veamos. ¿Cuál fue el desafío que han enfrentado en los diferentes programas? Ya, profesora. Recuerda que en desarrollo personal, ciudadanía y cívica planteamos ¿Qué acciones podemos promover como parte del emprendimiento ante los problemas económicos y de desempleo? Sí, en Ciencias Sociales nuestro desafío fue ¿Qué acciones podemos proponer para el uso responsable de los recursos económicos relacionado con la importancia de elaborar un presupuesto familiar? Por otro lado, en matemática, el desafío planteado ha sido ¿De qué manera podemos analizar y promover el emprendimiento a partir de un presupuesto de los recursos económicos de la familia? Muy bien amigos, les recuerdo que en Ciencia y Tecnología el desafío fue ¿Cómo el desarrollo científico y tecnológico aporta el uso sostenible de los recursos para ser aprovechados en propuestas de emprendimiento familiar? Sí, profesora. Por otro lado, en comunicación el desafío que tuvimos fue ¿De qué manera elaboramos propuestas y acciones que promuevan el emprendimiento haciendo uso sostenible de los recursos para el bienestar familiar? Profesora, y recordar el reto, propósito y desafío en cada programa ¿Cómo me ayuda en mi proceso de reflexión? Buena pregunta, Fátima. Justamente te ayuda a identificar ¿Cuáles fueron los logros en el desarrollo de los diferentes programas? ¿Qué pasos has seguido? ¿Cuáles fueron las dificultades en los desafíos planteados? ¿Cuáles han sido las dudas y el aprendizaje logrado relacionado al producto y la propuesta de acciones para promover el emprendimiento familiar? Gracias, profesora. ¿Y luego de esto, qué viene ahora? Ahora continuaremos con... El registro de la reflexión de tu auto-evaluación. ¿Y cómo lo haremos, profesora? Para eso, Fátima escribirá un breve comentario sobre su auto-reflexión relacionada a lo que aprendieron en este programa de auto-evaluación. Tengan en cuenta estas preguntas al momento de escribir su comentario. Luego lo compartirán con su familia. ¿Qué te ha permitido a ti en este momento de auto-evaluación? ¿En qué te ha ayudado a reflexionar las preguntas planteadas? ¿De qué aprendizaje estás seguro que vas mejorando día a día? ¿De qué aprendizaje estás seguro que necesitas mejorar? ¿Cómo te has sentido? ¿Te ha sido difícil? Estudiantes, llegamos al final de nuestro programa de hoy y también al final de la experiencia de aprendizaje 2. Realmente ha sido un gusto acompañarlos en este proceso. No podemos despedirnos sin antes decirles a ustedes, que son los protagonistas de este proceso de reflexión, que como un espejo se observen a sí mismos. Y a partir de esa experiencia vivida, se pregunten acerca de las estrategias que emplearon, lo que más les agradó desarrollar y las dificultades que afrontaron. Respóndanse si lograron elaborar la propuesta de acciones en un díptico con facilidad y los pasos que siguieron. Tengan en cuenta que es importante la elaboración de su compromiso de mejora para seguir avanzando en la autonomía de su aprendizaje. ¿En qué debo mejorar? ¿Cómo lo voy a hacer? Para ello, les sugiero buscar un espacio libre y cómodo de su casa. Siéntense libres de expresar y redactar su compromiso. Dialoguen con sus padres u otros familiares. Coméntenles sus logros y dificultades y pídanles que les den alguna recomendación para mejorar. Pongan en marcha toda su creatividad para escribir su compromiso. Recuerden también que si hay algo que no entendieron, comuníquense con su docente y pídanle que les oriente. Estimado docente, te recomendamos hacer seguimiento y acompañamiento a las actividades que realizan tus estudiantes. oriéntalos para que realicen el proceso de reflexión en el marco de la competencia 29 que busca la autonomía en la gestión de su aprendizaje. Asimismo, es importante que no olvides el soporte emocional que los estudiantes esperan de ti, así como la motivación para que sean cada vez más autónomos y creativos. Recuerda, cuando te comuniques con ellos, brindales retroalimentación sobre el programa de hoy. Pregúntales qué aprendizajes obtuvieron y qué dudas tienen al respecto. Solicítales que te expliquen la manera cómo organizan sus tiempos para lograr su aprendizaje y orientarlos cómo organizar su producto en el portafolio. Respecto al programa de hoy, acompáñenlos en el desarrollo de todas sus actividades. Presten la debida atención cuando les envían sus evidencias. Apóyenlos en la reflexión que realicen de cómo elaboraron el díptico para promover el emprendimiento a través del uso sostenible de los recursos. Comuníquense con ellos de cómo hicieron su planificación y organizaron sus ideas en relación a la elaboración del díptico. ¿Qué escribió? ¿Cómo revisó y mejoró el díptico? Préstenles especial atención e invítenlos a reflexionar si lograron el reto y el propósito de la experiencia. Que reconozcan sus saberes antes y después de la experiencia, las dudas y el producto elaborado en relación a la propuesta de acciones para promover el emprendimiento familiar. Padres de familia. En un contexto difícil como el que nos encontramos, es muy importante las muestras de amor y la comunicación constante con sus hijos. Bríndeles espacios de diálogo y confianza para que ellos puedan expresar lo que piensan sin temor a equivocarse y lograr un mejor aprendizaje. No olvidemos que las condiciones físicas son muy importantes. Con ellos pueden acondicionar un ambiente en donde se sientan motivados a desarrollar sus actividades. Su compañía y apoyo durante los programas Aprendo en Casa es muy importante para que se sientan dispuestos a realizar su reflexión y vayan avanzando en sus niveles de autonomía. Respecto al programa de hoy, acompáñenlos en el desarrollo de todas sus actividades. Presten la debida atención cuando sus hijos les muestran su portafolio con los trabajos realizados. Apóyenlos en la reflexión que realicen de cómo elaboraron el díptico para promover el emprendimiento a través del uso sostenible de los recursos. Dialogen con ellos de cómo hicieron su planificación. Préstenles especial atención y valoren el hecho de que sus menores hijos lograron el reto y el propósito de la experiencia, reflexionando con ellos sobre sus saberes antes y después de la experiencia, las dudas y el producto elaborado en relación a la propuesta de acciones para promover el emprendimiento familiar. Comprometanse en familia en asumir y poner en marcha la propuesta de acciones que les proponen sus hijos. Muy bien, amigos de primero y segundo de secundaria. Lo han hecho excelente una vez más. Nos reencontramos en un próximo programa por esta misma emisora radial. Me despido. Gracias por su atención. Hasta nuestro próximo programa. Gracias.